What's up, homies? De nada me sirvió volver al día siguiente porque igual había un carro en el spot que quería. Ahora ya ese spot lo olvidé y me voy por ahí a buscar qué más hay. Es otro día. Deseenme suerte, a ver qué pinta había. ¡Bueno, chaquita! ¡Hijo de p***! ¡Vamos! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡P*** no lograré, weón! ¡Suscríbete! Además, también se sigue en el fierloador para la aldeena. Si se mete el grosor, está maravilloso. Desarrollo 1. ¡Suscríbete! ¡Es COIN! ¡COIN DIGA! ¡COIN! ¡Estás pero de lujo hoy día! ¡Suscríbete! ¡No! Maldita piedrita, que dónde estará... ...¿Cuál fue el Bu? Estamos viendo como Magui las van a meter todas Magui bien no las van a meter todas Así que ¡Suscríbete! 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 ¡Eso fue el sol! ¡Chau! ¡Causa, causa! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aquí, my legend! Adjugada, fría, a mí me estornulaba Me estornulaba Me estornulaba Ya no... Ya no... Para nada y no... Ser el bueno ahora no nos cuenta para nada y... Ya no... Para nada y no... Ser el bueno ahora ya no cuenta para... Yo no me cuenta para nada que eso ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! Yo camino a un evento Es un best trick Estar con el Mike Se va a meter, dice ¡Goloso! 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 Como pueden ver acabo de llegar al evento Y estoy tirando ahí unos clips en esa rampa ¡Goloso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué opinas? Josip, ¿qué es el truco? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, papá? ¿Qué opinas, papá? ¿Qué opinas, papá? ¿Qué opinas, papá? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, papá? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, papá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!